Música Gracias, miren, estamos aquí con nuestro director provincial, Lorenzo Sancasani, con todo el equipo de Mitur, con el sector, el importante sector de Botasita, la Federación de Taxi de la provincia y también con el Sindicato de Taxi de Maimón. Y estamos aquí en la Casa del Presidente con el Gobernador Don Iván Rivera para nosotros hacer de manera formal ya dar a conocer un acuerdo que se ha estado trabajando en diferentes reuniones, programas de trabajo, coordinadas con Lorenzo, con todos los dirigentes, los líderes del sector de taxi, con el chino, con el Pérez, como popularmente se le conoce, y con todos los integrantes de todo ese gran equipo de aquí de Puerto Plata. Y en el día de hoy nosotros podemos decir, tal como dijeron ellos mismos, que el tema de taxi ya hay un acuerdo de operación para los cruceros de lo que es la Federación y todo el servicio de taxi de Maimón y de Puerto Plata. Y hoy los taxistas de Puerto Plata le quieren decir a Puerto Plata y a los cruceros que ellos no van a ser culpables en esta ocasión, sino que van a ser protagonistas de un buen servicio a los cruceros. Y ahora quisiera dejarle la palabra a nuestro director provincial Lorenzo, al señor Gobernador y a los dirigentes, los líderes, el chino y el Pérez y todos ellos que están aquí con nosotros, Ramón, porque hoy es un día muy importante para nosotros, porque ya finalmente estamos avanzando. Darles las gracias a nuestro Gobernador para hospedarnos aquí en esta casa, la Casa de la Gobernación, y demostrar también que la interinstitucionalidad entre las funciones aquí en Puerto Plata en preparación a lo que viene. Estamos siguiendo nada inventado, estamos siguiendo un programa que hemos preparado con nuestro Ministro y el Gobernador, y eso es un paso adelante, falta mucho, pero es un paso decisivo adelante. Muchas gracias, taxista. Sí, yo estoy muy agradecido realmente por el avance que está haciendo el sector turístico que integra en su conjunto, en la panorama de la turística, pues los taxistas en estos momentos han dado un grandísimo paso de avance y como Lorenzo expresa la madurez con que se han comportado, para nosotros tiene una grandísima significación, porque esto que está ocurriendo quiere decir que nos estamos preparando para recibir los turistas. Tanto Lorenzo como Peña Rullón, como Julio, así como todos los componentes del sindicato, Ramón, el Chino, el Peña, todos han sido grandes cooperadores en este momento. Han visto que se está acercando lo que verdaderamente estamos buscando y ellos han tomado la firme decisión de ponerse en tono para realizar realmente lo que debe ser el futuro, no solamente de ellos, sino de su familia y de todo Puerto Plata. Nosotros estamos profundamente agradecidos. La obra del Presidente de la República se está viendo, no ha puesto en manos nuestras para que Puerto Plata avance y nosotros la vamos a poner a avanzar. Muchísimas gracias. Todo lo que yo puedo decirte, hermano, lo que puedo decirle es que ya, que tiene que ver con el servicio de taxistas en Puerto Plata, estamos ya todos, redes, para empezar a trabajar en el beneficio de Puerto Plata. Yo le doy las gracias al señor Julio, a San Casani, a Rubión, como a Ramón también, pero muy especialmente al señor Gobernador por estar aquí recibiéndonos a esta hora de la tarde. Y le doy garantía, de mi parte, yo sé que también es el sentir de cada uno de los que estamos aquí presentes, que a Puerto Plata no le vamos a fallar, se lo garantizamos. Muy bien. Señores, muchísimas gracias y gracias a Dios y adelante. Un aplauso. Un aplauso.